el siguiente momento tenemos un artista de Jopi conozco en Naruba como Naruba, Bonero, Corso, Internacional, Emma Ries, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo te va, Ruman? ¿Cómo va? ¿Jopi tempo, Jopi tempo, pero contento de estar aquí? ¿Cuál es la presentación hoy? La presentación es muy buena y muy satisfecho. Pero mira, es público, es muy divertido, así que es importante. ¿Cuánto tiempo te va a dar Naruba? Voy a ir a Naruba dos semanas. Yo vine a Naruba para no dar el videoclip de Baty. Entonces, dos semanas después, ¿me está viniendo a Naruba regular? Sí, me está tratando con... ¿Me está poniendo ofrendas presentaciones? Ah, presentaciones sí, me está teniendo un rato sin Naruba. ¿Y así que me está en un botín diferente y otra producción en colaboración con artistas en el local? Ah, ahora aquí... Sí, me tengo colaboración con artistas en el local, me tengo colaboración con Tidrek. De un par de reggaetones, Jopi, Bómez, Tidrek, Bómez, Maestro de Música aquí. Entonces, un par de proyectos, Jopi y Sendeta, viniendo a Naruba. Contame un poco de producción. ¿Cuántos temas están acá en el club? ¿Cuántos temas están acá en el club? Contame un poco. Bueno, por favor, ahora aquí, me tengo más o menos 17 Tidrek nuevos. Entonces, voy a comenzar a salir. Ahora, no me estoy haciendo, no me estoy sacando Tidrek regularmente. Tengo costas saliendo. Entonces... Ya, vosotros lo que te atende, soy y soy. Me trabajo más tanto en español. Pero ya, me estoy quedando sacando. Y aquí, en inglés, tengo palabras para que mendoezas, también. Y también también me estoy escribiendo las palabras. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo, mirando, desde qué plataforma nos pone a tener un tema nuevo? Sí, no se pone a mi, a mi, a Spotify, a YouTube. Desde todas las plataformas. Desde todas las plataformas, todos los que nos ponen. Gracias, hermano. Todo es bueno. ¡Verdad! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Verdad! ¡Suscríbete al canal!